La reforma a la salud puede tumbar gobiernos. La dura advertencia de Alejandro Gaviria a Gustavo Petro. El ex ministro de educación y salud intervino en la discusión de la reforma a la salud en la comisión séptima de la cámara de representantes. Una dura advertencia hizo Alejandro Gaviria al presidente Gustavo Petro sobre la reforma a la salud, de la cual es uno de sus más vehementes críticos. Ocurrió durante la tensa discusión en la comisión séptima de la cámara de representantes, a donde la oposición invitó a varias voces que se oponen a la iniciativa del gobierno nacional, entre las que estuvo la del ex ministro de educación del mandatario nacional. Me cuesta creer que esta sea una reforma de un gobierno que se dice de izquierda. Esta reforma traerá más segregación, aseveró Gaviria. Este proceso va mal en la forma y en el fondo. Estamos lejos de los consensos. El tránsito ha sido accidentado. El texto es incompleto. A veces es incoherente y sobre todo empieza a ser percibido como una imposición casi caprichosa. Comienza a ser percibido como ilegítimo, agrego. El ex ministro dijo además que la reforma a la salud carece de legitimidad, razón por la cual se dificultaría su implementación incluso de ser aprobada por el Congreso. Sin legitimidad, diga lo que diga la ley, va a ser imposible llegar a consensos. Sin legitimidad va a ser muy difícil que los esfuerzos de cooperación en las redes integrales prosperen. Se consolidará la idea de que si otro gana, yo tengo que perder, apuntó el ex ministro. Adicionalmente criticó varios puntos del proyecto y aseguró que podría llevar a una crisis financiera. La reforma propone un sistema abierto, sin plan de beneficios, sin UPC, sin auditorías concurrentes. Llevaría a una crisis financiera con efectos inmediatos hacia la atención en salud. Se va a repetir la quiebra del Instituto de Seguro Social, manifestó. Además, dijo que la reforma no define el papel de las EPS. La reforma plantea que el Estado va a asumir el trabajo que hoy hacen las EPS, pero el Estado no tiene las capacidades para ejecutar esa labor, aseguró. En total fueron 19 expertos en temas de salud, ex ministros y representantes del sistema sanitario, invitados por el Centro Democrático y Cambio Radical, los que intervinieron por un espacio de 10 minutos en la discusión que se lleva a cabo en la Cámara de Representantes. Primero intervino el ex ministro de Salud del gobierno, Iván Duque, Fernando Riz, que calificó la reforma como represiva e inviable por la salud de los colombianos. Agregó que la iniciativa del gobierno transforma el sistema de un modelo de seguridad social a un sistema prestacional, sin que se tenga en cuenta la protección financiera ni la protección de riesgos a la salud. Plantea un completo desacople entre la seguridad social y el derecho humano de la salud, dijo. También criticó que el articulado se refiera al Ministerio de Salud como una entidad reguladora de redes de atención, porque no tiene capacidades para conocer las condiciones de las redes a nivel territorial y aseguró que la reforma se basa en condiciones institucionales que no existen. ¿Dónde están los centros de atención prioritaria en salud, CAPS, las redes territoriales, las capacidades de gestión técnica y financiera, dónde está el sistema único de información, dónde están las capacidades de las áreas para gestión de cuentas médicas, para recaudos de cotizaciones, los recursos financieros, aseguró. Otra de los que intervino fue el ex ministro de Salud y rector de la Universidad Central, Jaime Arias Ramírez, que indicó que la reforma es disruptiva y que no es fácil hacerle ajustes al sistema planteado. Manifestó asimismo su preocupación alrededor de seis puntos en concreto sobre la reforma, entre los que estuvo que el Estado asuma el costo del sector y que se parte a la continuidad en la atención del paciente. Vamos para una mayor corrupción del sistema en el país, expresó. Por su parte, Clemencia Mayorga, representante de la organización Grupo de Acuerdos Fundamentales, una asociación de médicos independientes, dijo que están convencidos de la necesidad de una reforma y que celebra la eliminación de la intermediación de las EPS y el giro directo a los prestadores, pero que no está clara en la reforma las fuentes de financiación.